¡Carnaval de Hachín! Recordarles por favor que tenemos 10 minutos de presentación y tomar en cuenta por favor ¡Carnaval de Hachín! 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 Salista la comunidad de Genco y luego estamos finalizando con la comunidad de Amaru Pisa Festival Carravalesco Coya 2023 donde están los aplausos para esta bonita danza de la agrupación cultural Danza y Música Ikari Huayna Música 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 Estamos en la edición número 51 del Festival Carravalesco Coya 2023 La fiesta carravalesco más importante de la región del Cusco Música 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 Música